Bolillas al bolillero, escribana Primero, la moto, exactamente Ahí tenemos el cero Vamos a pedir también Alguien del público, una persona Nada más del público, que venga como testigo También, que se acerque Aquí a la mesa de control Tenemos a alguien que puede venir Aparte aquí de la señorita Que ya la tenemos Bueno, Maxi entonces, va a certificar Como parte del público Que ingresen todas las bolillas A Ramón también le pedimos que observe Esto es muy importante, que tienen todas las bolillas En el bolillero Recordamos a todos, estamos sorteando Aquí la moto, en vivo y en directo La pueden tocar, está aquí La moto, este ciclo motor silera Que el Club Colonial está sorteando en este momento Vamos a hacer efectivo el sorteo Una vez que estén todas las bolillas Muy bien Y ahora Que el bolillero empiece a rodar Por favor Mezclamos las bolillas Despacito, despacito Ahí está, despacito Muy bien Vamos a ir con la unidad Controlemos todas las rifas Empezamos a entregar el sueño de la moto La unidad es el 3 Me dice la escribana Unidad para el número 3 Ahora Mezclamos nuevamente y va a venir La decena Unidad para el número 3 Y la decena es El 4 Terminación 43 Terminación 43 Terminación 43 Se lleva esta moto fantástica Que tenemos aquí Y ahora llega la hora de la verdad Llega el momento De decirles a todos Que la centena Es el número 4 4 443 El ganador De este ciclo motor Sin libra El club colonial Está entregando entonces Este premio Que es importante Un premio increíble Gigante El jugador del club Se lo merece entonces Compró el número Y es el ganador Vamos a chequear Vamos a chequear el número Viene toda la familia Se lo merece Tomás entonces el ganador Felicitaciones para él Ese aplauso Jugador del club Ahí presentó Su rifa Su número Ramón por favor Le hacemos entrega De la moto Increíble Bueno ahora Tocala porque es tuya No te la saca nadie Felicitación para todos Y entonces Ganador de este Increíble premio Esta moto Chilera No tenga Tiene vergüenza Tomás Tiene vergüenza La tocó un poquito Dijo bueno Este veo El color por ahí El color del polo Che Rojo y blanco Tomás 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 Felicitaciones Ahí está Le piden una foto Sentate en la moto Sentate Vení Vení que es tuya Es tuya Sentate Sentate en la moto Es tuya Ahí está Mirá Qué foto La gran foto Del fin de semana Se lleva El ciclo motor Chilera A su casa Mañana la estrenamos Tomás Mañana estrenamos La moto Va hoy Ya hoy Estrenamos la moto Felicitaciones Bueno Nos esperan dos minutos Y ya hacemos el sorteo De lo que es El auto Cero kilómetro Que tenemos En la vereda Así con la marina La nota La nota La nota Y ya La nota